Ese es nuestro Señor, y Él dice que yo soy dueño de tu vida, Él es dueño de tu alma. Quiero contemplar, quiero ver tu gloria, quiero verte Señor. Y entregarte todo, mi amor, eres lo que anhelo, mi dulce amor, eterno amor. Y entregarte estas veces que sin ti no puedo, herido en un mar de tanto sufrimiento. Encendiste con tu amor la luz de mi vida, eres el Señor de mi alma, pertenezco a ti. Y entregarte todo, mi amor, eres lo que anhelo, mi dulce amor. Y entregarte todo, mi amor, eres lo que anhelo, mi dulce amor. Y entregarte todo, mi amor, eres lo que anhelo, herido en un mar de tanto sufrimiento. Y entregarte todo, mi amor, eres lo que anhelo, herido en un mar de tanto sufrimiento. Y entregarte todo, mi amor, eres lo que anhelo, herido en un mar de tanto sufrimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!